Bienvenidos todos, les acompaña Elian Gallero. Hoy tengo el placer y el honor de encontrarme con el cantautor y compositor venezolano Dani Oshan. Gracias, gracias, gracias. Hoy nos presentas tu más reciente álbum 54 más 1. Cuéntame cuándo y cómo nace este álbum. Cuando nació, bueno hay canciones que están conmigo que hace 6 años, honestamente 6 años conmigo. Todo nació, fue el año pasado en mayo, el año pasado 2018, fue que lo ensamblé y sí, ahora es que está saliendo. A la hora de componer, cuáles son esos temas que a ti te gusta hablar, qué temas hay dentro de este álbum. Bueno, porque hay un mix de muchas cosas. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas. Bueno, pero que no sea más 54 más 1, 54 representa el número de mi casa en Caracas. Ese número de casa, mi casa fue donde me conseguí, donde conocí mi sonido, donde me conocí a mí, donde supe que es lo que quería decirle al mundo. Y el más uno representa un Dani que es afuera de esa casa, ¿no? También representa mi tema promocional que se llama Swing. Y es la única canción que co-escribí con alguien en el disco. Las demás canciones son compuestas, producidas, cantadas por mí. Y ese es el concepto de este álbum, ¿no? ¿Qué te gustaría que la audiencia se llevara de este álbum? Me gustaría que se volvieran a enamorar con este álbum. Que la gente se vuelva a enamorar, que la gente se enamore de sí misma, que la gente se enamore de otra persona. Es puro amor este álbum. Este amor tiene puro amor de una manera sensual, de una manera elegante, de una manera romántica. Entonces, todo eso es lo que yo quiero que se lleve en el álbum. Y sé que fuiste parte del diseño del álbum, del diseño gráfico de cada canción, cada portadita del álbum. De cada, de cada, yo hice todo, yo hice todo, todo, todo. Sí, estudié diseño gráfico, estudié diseño gráfico antes de venir para Estados Unidos. Y sí, quería, ya que el concepto iba a ser así, que iba a ser tan yo, de que todo lo iba a ser yo, dije también, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer también gráficamente yo? Así que cada color tiene una, tiene un significado, cada detalle del álbum gráficamente tiene un significado. Qué bonito poder usar todas estas herramientas, que te forman a ti como Dani y plasmarlo en el disco. ¿Cuál es esa canción que más te llena cantar o más te emociona cuando la cantaste o cuando la compusiste? Mira, creo que por época. Yo creo que no tiene veces como por época, pero estoy en la época de Vuelve. Me encanta cantar Vuelve, me fascina cantar Vuelve, es una de las, es la, 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 no recuerdo si es el número 10 del disco, bueno, pero Vuelve ya salió junto con Dembou el año pasado. Esa canción me encanta cantarla, o sea, me fascina cantarla, el espíritu que da me hace acordarme por qué la volví, o sea, por qué la escribí, pero todas, todas me gustan, todas me encantan, cada canción tiene su propia historia, así que no tengo una favorita. Cada vez hay un mensaje y algo por detrás. Te tengo un hueito rápido, me vas a responder lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Es sobre estos 12 temas del álbum. Ay, Dios mío. Cuando una chica se acerca a ti, ¿qué le dices? Hola. Define Babylon. Sueños. ¿Te rehúsas a muchas cosas en la vida? No. Sí, 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 no, no sé. ¿Te gusta bailar o prefieres que te bailen? Prefiero que me bailen. ¿Has besado a alguien debajo de un muérdago? No. ¿Te gustaría? Me encantaría. Cuéntame, ¿un artista que admires que tenga dembow? Simon y Lennox, me encantan. ¿Qué es una kizombita? Kizombita es un género, es un género más que todo rítmico, es como un dembow pero low tempo y es como... Para mí la kizombita es un baile hermosísimo, divino, pero es de lo más sensual hasta lo más romántico y me parece un baile espectacular, así que por eso fue que hice kizombita para ti. ¿Has visitado Tel Aviv? No, me encantaría. Me encanta. Hay que ponerlo en el bucket list. ¿A quién le lanzarías un swing? Ah, qué bueno. Yo se lo lanzo a Jennifer Aniston. Yo le lanzo un swing a Jennifer Aniston, relajado. Está muy bien. Ok, ahorita te voy a presentar a alguien que te quiere lanzar un swing a ti. No te pongas nervioso. Él me acompaña a todas mis entrevistas. Ok. Ok, te lo voy a presentar. Ok. Ese es el huevito. El huevito de la suerte. El huevito, sí, el de mi. Este es mi swing. El huevito swing. Sí, sí. Ok. Dani, te tengo un reto. Yo te voy a dar el ritmo. Ok. Vamos a cantar una partecita de swing. Yo no voy a comenzar y tú me tienes que seguir la canción. Sí, sí, sí. Dani, te deseo el mayor de los éxitos hoy y siempre. Hola muchachos, les habla Dani Ochen y los invito a escuchar mi álbum Llamado 54 más 1 a través aquí del Nuevo Geraldo. Gracias. 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 Gracias.